¡Ey! ¿Qué pasa, Spartanos del TT? ¿Todo bien? Espero que sí. Hoy os traigo los juegos del Game With Gold de julio para Xbox One y Xbox 360. Empezamos, amigos. Ya os adelanto de que son una mierda de juegos. Primero, para Xbox One tenemos el Grab Up, un juego de plataformas hecho por Ubisoft y realmente es un juego indie que, bueno, pues está más o menos bien, pero es un juego indie. Luego, otro juego indie para Xbox One. Esto ya parece PS Plus con la PS4. El Runbound, un juego que realmente lo desconozco, no sé ni de qué va. Luego, para Xbox 360, pero también para Xbox One, gracias a la retrocompatibilidad, tenemos el Kenny Lynch 2, un juego de acción en tercera persona. Es un juego que está bastante entretenido, la verdad. Y luego, por último, tenemos el Piratas de Caribe de Lego para Xbox 360 y también, como he dicho, para la Xbox One. Y es que Microsoft nos tiene realmente bastante acostumbrado a sacar juegazos para el Game Weeks Gold, sobre todo para la Xbox One. Pero este mes es lamentable, la verdad. Es que dos juegos indie para Xbox One es una auténtica mierda. Es que es una cosa que he criticado siempre de Sony con su PS4. El dar dos juegos indie, coño, no. Da un juego triple A y da un juego indie, pero dos juegos indie es una auténtica mierda. Por ejemplo, este mes el PS Plus para la PS4 golea al Game Weeks Gold. Eso hay que reconocerlo. Yo cuando Sony hace las cosas mal, lo digo. Pero cuando Microsoft hace mal las cosas, hay que decirlo también. Por eso no soy un fanboy de Microsoft ni de Sony ni de Nintendo. Yo lo bueno lo digo y lo malo también. Y este mes hay que reconocer que los juegos de Game Weeks Gold es una auténtica mierda y que los juegos del PS Plus para la PS4 son juegazos. Porque te dan el Outing Down y luego te dan también el juego de tronos. Que para mí son dos auténticos juegazos. Para vosotros, amigos, ¿qué os parecen los juegos de Game Weeks Gold del mes de julio para Xbox One y Xbox 360? Dejadme en los comentarios. Y hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, por favor, dale like y comparte. Y como dicen los espartanos del tete, ¡Au! 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 ¡Aaadios!